Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. La primera temporada de la serie de televisión Setinagak, protagonizada por Tu Babu Yugustun, estuvo en la agenda de las revistas con sus valientes escenas de rodaje. La actuación del actor y la elección de escena en este proyecto fueron objeto de discusión entre espectadores y críticos. En la primera temporada de la serie, las escenas que resaltaban los momentos emotivos y sorprendentes del personaje estuvieron en primer plano. Sin embargo, las afirmaciones de los productores de que solicitaron escenas más atrevidas en la segunda temporada fueron percibidas como una situación que contradecía el compromiso de Tu Babu Yugustun con sus preferencias artísticas y estéticas. El esfuerzo del actor por preservar su integridad artística mientras contribuía al proyecto se destacó en línea con otras elecciones de su carrera. Después de estas discusiones, los espectadores y seguidores comenzaron a esperar con curiosidad qué tipo de camino se seguiría en la segunda temporada de Setinagak, y qué tipo de actuación realizaría Tu Babu Yugustun en este proceso. La profundidad de la actuación de Babu Yugustun y el análisis de los personajes fueron algunos de los factores que aumentaron el interés en la serie y, por lo tanto, cómo tomaría forma la segunda temporada se convirtió en un tema de gran curiosidad. El calendario de julio de Netflix incluye producciones apasionantes. Una de las más notables es la segunda temporada de Setinagak. Esta serie dramática, ambientada en Oiva Alc, se centra en los nuevos periodos de las vidas de Ada, Leilei Sevgi y los problemas que enfrentan. Como en la primera temporada, Ada intenta equilibrar el pasado de su familia con su deseo de seguir una carrera científica. Leila, por su parte, avanza en su aventura empresarial, intentando iniciar un nuevo negocio. Sin embargo, Sevgi tiene un gran secreto que esconde esta vez, y este secreto no se conoce ni siquiera en su círculo más cercano. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Setinagak, que seguirá atrayendo la atención del público con las nuevas aventuras, y las historias en desarrollo de los personajes interpretados por Tuva. Voyugustun, ofrece una historia que se vuelve aún más profunda y compleja con su segunda temporada. La serie promete un festín visual y emocional para la audiencia, con la magnífica naturaleza de Aibak y los viajes interiores de los personajes. La nueva temporada de la serie Setinagak se encontrará con la audiencia en el programa de julio de Netflix, y ofrecerá una experiencia inmersiva a la audiencia. Con esta nueva temporada, será emocionante ver a Tuva Voyugustun aparecer con una interpretación de personaje diferente. La segunda temporada de la serie de televisión Setinagak va a camino de convertirse en una serie que ofrece a los espectadores profundidad de carácter y riqueza emocional, más que un simple drama. Las acusaciones de que a la exitosa actriz Tuva Voyugustun se le pidió actuar en escenas más atrevidas en la segunda temporada de la serie de televisión Setinagak, su última película, a petición del productor, sacudieron al mundo de la revista. Sin embargo, después de estas acusaciones, se empezó a decir que Voyugustun rechazó esta oferta y dijo, no puedo permitir que esto se convierta en ganancias. Tuva Voyugustun es conocida desde hace mucho tiempo por su imagen profesional y su talento actoral. Destacando por su fuerte postura y éxito en los papeles de personajes, las selecciones de roles de Voyugustun en los proyectos generalmente han sido elecciones que coinciden con cualidades estéticas y artísticas. Las acusaciones sobre el proyecto cinematográfico Setinagak revelaron una vez más la importancia que el actor concede a la elección de roles y a los valores artísticos. Tras esta noticia, se espera ansiosamente el estreno de la película para ver en qué tipo de escenas participará Voyugustun y cómo contribuirá al proyecto. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.